Vamos a la música, estrenamos un tema a cargo de Tino Ávila, Los Pipopes. ¡Viva para los huesos! ¡Toda la rama mancatera! ¡Júbale! ¡Para mis hermosas, hermanas Aguilar! ¡Todo dice! ¡Para el Skymer! ¡Toda la banda! ¡Allá en el Estado de México! ¡Así que pasiva! ¡Así! ¡Sonido mancatera! ¡Umbia nueva y exclusiva! ¡Para los bailos latijins! ¡Poco mancatera! ¡Desde Perro Sagrado! ¡In Manhattan! ¡Sí, señor! ¿Cómo se llama? ¡Diego la banda mancatera! ¡Bícipes del infierno! ¡A vosotros! ¡A vosotros! ¡Canzuelas! ¡Mi canalito! ¡Mi canal de Canzuelas! ¡Oye, qué chulo tatuaje! ¡No manches! ¡Ándale, ese grita! ¡Para los angelitos de la noche! ¡Maitos inocentes! ¡Santa Rosa con Irland! ¡Mi famoso Bocoyot! ¡Con el Bruce y el Pipi! ¡Y con las de famoso niños de los vidos! ¡Para los chamacos! ¡Infernares! ¡Para la garotcha y el Chucky! ¡El cabezas ligamos son! ¡El famoso Chupadas! ¡El poco famoso Gazzuelas! ¡A vosotros pueblas! ¡Sonido Manhattan! ¡Es otro loco! ¡Ay, caramba! ¡Escúchala! ¡Escúchala! ¡Los nuevos, nuevos, nuevos! ¡Para mi churrada! ¡Mari Mendoza! ¡Mari Mendoza! ¡Sin tu amor! ¡San José Sino de Rijón! ¡Con el Miranda! ¡Con los yacios Amortash! ¡El Mochita Sergio! ¡Arde la pequeña Miranda! ¡El famoso Juelo! ¡Su linda Miranda! ¡El Ticho Ulises! ¡Toda la vida! ¡Copas pelo! ¡Copas Paz! ¡Sus sonido Manhattan! ¿Cómo se llama? ¡Val famoso Tuga! ¡Val para Luga Puebla! ¡Y la Fuglia Letal! ¡Copas pelo! ¡Copas pelo! ¡Val a la piza vagabunda! ¡Val a la Ligua! ¡Ladoo Morelos! ¡Val Niñote! ¡Que se dice el Pater! ¡Enrona Bibi! ¡Val Pestañas! ¡Ella gana el chucho! ¡Para Gurra y el Grouch! ¡Suele! ¡Sonido Magata! ¡Esta noche! ¡Que valen las luces! ¡Hoy! ¡Ya presento a dos bandas! ¡Que no se condiza! ¡Dayel Niña Suedeves! ¡Chimpobinas Dayel! ¡Gonoso BBCN! ¡Vaca Loco Shona! ¡La Zanda Viettip! ¡Niña Sani Majin! ¡Sonido Magata! ¡Voyse! ¡Oye que buena! ¡Oye! ¡Que buena! ¡Mi compadre Miguel Rodríguez! ¡Toda gente ciudanesa! ¡Ahora! ¡Para Benito Minor! ¡Ya no se acompaña! ¡Ándale mi Benito! ¡Pablacito! ¡Mi compadre de dos! ¡Para Dominos de dos! ¡Vale! ¡Ándale mi parecita! ¡Para los bici locos! ¡Ven y con el Chavo Barrio de Nido! ¡Para Jones! ¡Kerigabech y Giovanni! ¡Aun 166! ¡Jepa Mancata! ¡Así se llama! ¡Oye el aniversario! ¡De los Angelitos Master! ¡Visna Salle, Kuki y Wende! ¡Vaya Pitugo Chacal! ¡Cresce Lugo Greñas! ¡Para Pilatas el pie! ¡Y es capaz mi bello! ¡Llaco Chiquis, Toro, Chapi, Pachón! ¡Para Budi Volante! ¡El Cerro Cruz! ¡Para Chacalito! ¡Alexis! ¡Venga mi compadre! ¡El Luquillepa! ¡Ya no se acompaña! ¡Ándale Luquillepa! ¡Jajajajaja! ¡Sonido Mancata! ¡Mi compadre Litros! ¡Ya no se acompaña! ¡Todas las canes de! ¡El famoso! ¡Mi compadre Chucky! ¡Los niños sin cerebro! ¡En las canes de grifa! ¡Toda la huesopanía! ¡Arriba de Javiercito! ¡Todos los huesos! ¡Ándale Nesor! ¡Felipe! ¡Andale 17! ¡Venga mi bello! ¡Vamos a bailar! ¡El corazón trepa mi amor! ¡Cuánto más cerca del tiempo! ¡Mira la música! ¡Sabe nueva! ¡Sabrosa! ¡No te he olvidado mi amor! ¡Oigame sin culpa! ¡Tengo ya que las rosas! ¡Y llaman rosas! ¡Vuelvan de la familia Luna! ¡Será la banda más famosa! ¡Para Villillo! ¡El Enalo! ¡Puente Bolle y el Casca! ¡Para Serafina! ¡Para la famosa Changa! ¡El Marihuana! ¡El Marihuana! ¡Incia! ¡El Marucha! ¡Producciones Luna! ¡El Hiconcito Corrales! ¡Siebre! ¡El Marihuana! ¡El Marihuana! ¡El Marihuana! ¡Mi compañero Luis! ¡En la bandera sabrosa! ¡Ahora la bandera manjanera! ¡Sonideros! ¡El Movimiento TV! ¡Andere mi niño el virus! ¡Toda la banda! ¡Mi compañero Víctor! ¡Mi hermosa y con bombón! ¡Sí señor! ¡Para Poqueño Balboza! ¡Para la banda! ¡Para la banda que representa! ¡Aquien Salapa! ¡Van a lanzar el chiste del gil! ¡Activos Cruz! ¡El Isimonero! ¡Van a la funeral de tal! ¡Van a Bofito! ¡Aquien y Lulgi Huepa! ¡Y el Matuana hace cuatro! ¡Voy yo a César Pinche y Brogui Miranda! ¡Ulises! ¡El Pinche Ulises! ¡Van a bailar! ¡Sálgase a bailar mi manecita! ¡Y hace falta un video con el Javiercito! ¡Vamos dice! ¡Van a Bofito! ¡Van a Bofito! ¡Ahí lo vas! ¡En esta noche súper especial mi compañero!